Miércoles en la madrugada, ya a partir del jueves, empezamos ya con el operativo de Semana Santa. El jueves en la mañana en las instalaciones del Puente Internacional número 2, se habilitará nuevamente los carriles para poder dejar un carril para el tránsito local. ¿Cuál es tránsito local? Pues obviamente placas fronterizas, placas de Tamaulipas, placas de Texas, para que puedan tener un carril confinado que van a entrar acá por la calle Belden. Belden ahí entran y ya agarran el carril pegado hacia el lado izquierdo. Los otros dos carriles, tres carriles, dos carriles del centro serán destinados para la posible llegada de paisanos, donde ahí se van a desfogar y dejar el último carril, el del lado derecho, como está para el carril Sentry. Entonces estaremos trabajando en todo lo que es el operativo de la Semana Santa, estaremos colaborando con el Instituto Nacional de Migración, que a partir del sábado están pendientes de definir la hora, junto con Policía Federal daremos el banderazo a lo que es el programa de Semana Santa.